y i muy buenas a todos chicos y chicas qué tal cómo estáis pero que es la otra vez que es el capítulo número 6 de 2bio y catos boy lo he hecho bien? lo he hecho bien jajaja Me sorprende. En fin, capítulo número 5 que he pasado fuera del parque de atracciones, en fin. Sora-chan, ahora Sora-chan es nuestro querido fan-idol. Mi... Mud-yo, Mud-yo es... Es Mud-yo, pobrecito. A nuestro querido Neko que le ha tocado trabajar por culpa de sus hermanos. Soy fan de... Perdón, este... ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo el meme. Este meme es mi puto ídolo. Pues así. Es igual que yo, es igual que yo. Aunque yo he leído a concertos de idols. Esa es la diferencia. Me cago en las botas, la paga de vivir en Japón. Literalmente, yo si viviera en Japón me arruinaría comprando figuras de idol master. Figuras del off-life. Me haría arruinadísimo. Jurado. Arruinadísimo. No viviría. Viviría a base de doujins. No, mentira. En fin. El capítulo número 6. Bueno, por cierto, que al final del capítulo, pues, aparece como... Tres personas que están involucradas que dicen, ah, con que este es el club de héroes, eh. Ni ella me da. Pues ella... Seis. Siento una mirada tenue. El semestre... Ay, me entorno. El semestre de verano ha terminado y comienza el nuevo semestre. Y... Minami High School es la temporada de educación física. Me quiere morir con mi garanta. Llega una solicitud... Se me traba la lengua. Eh... Se me lengua traba. Llega una solicitud de un estudiante que quiere luchar contra el rojo y el blanco. Y el equipo aéreo está entrenando duro para la producción. El día del festival de atletismo Noda, el miembro del comité ejecutivo estaba más en el jet, más enérgica que de costumbre y Takashima, el miembro del comité de transmisión, también hizo un comentario en vivo. Nakamura y Kuyuku también están entusiasmados con el calor muerto rojo contra el blanco. Pero solo la rana parece estar desafinada. Eso no he entendido al final. Nuestro boy, nuestro idol boy. Como sabéis, nunca, nunca, nunca me acuerdo estos nombres. Es que tantos animes que hay, tantos animes que he visto, pues es que a veces te lias con los nombres, como no sé, en plan de... Ah, sí, yeah, pues así. Es que ya hay un punto que tú dices, me cago en mi puesta escalavera. Voy a poner Chunibyo, ¿vale? Para que entendáis, mi situación iba a poner Chunibyo. Yo he escrito mal, ¿verdad? Chunibyo. No, le he escrito bien. Lo sabes, hijo de... Me he de silenciado. Sí, me he de silenciado. Genial. A ver. Que no me acuerdo, te lo juro. No me acuerdo los... Van a ser 11 capítulos. F, ya sabéis, va a tener 11 capítulos. Y lo hemos encontrado otra vez, de pura casualidad. Noda, ¿vale? Noda. Rey es... Vale, Rey es el Neko, ¿vale? Rey es el Neko. Nakamura es nuestro querido... Nos ha querido Arranco. Nos ha querido Arranco. Nos ha querido Yoshiko. Nos ha querido Arrika. Pues es ellas. Takashima... Bueno, Takashima es nuestro fan idol. Mizuki, está claro. Futaba. No, no. Ok. Vale. Era Takashima. Takashima es un muto idol. Siempre. Está cantando la canción. ¿No te has cantado la canción? Ok. Noda. Bueno, Noda, como siempre, está haciendo su opción de héroes, como en el capítulo pasado. Nakamura, pues, con su ave ancestral de los infiernos, aquí está invocando el demonio. Va a creer poder. Era Futaba, ¿no? Futaba. Vale. Futaba. Me recuerda la de Monika. Futaba, pues, recordad que es el primo de Rey, o sea, que va a tener poder en cielo. Bueno, aquí están los tres. Los dos, perdón. No, los tres. O sea, Noda, Futaba y... Siempre se me ha olvidado un hombre. Takashima. Lo siento. Y ahí está Rey, pues, que también es otro deportista full. No sé qué, ya veremos. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará? Ganará. Pues... Es que está jodido, eh. Noda, también es muy bueno el deportista. Es muy deportista. Nakamura, pues. Directamente, no lo es. A ver, vamos a ver el avance. Que me encanta, ya sabéis. Es que este dos avances... Hay pocos avances que me gusten. Con lo de todo, este, al tipo de Nico. Grimm, puede que luchemos unos contra otros, dependiendo del tiempo y de las circunstancias. Claro, se ven nervioso a Takashima y a Futaba. Eh, Rey, ¿sério? Solo es el día de deportes, deportivo, dice Futaba. Sí. Pero siempre seremos aliados, sin importar qué entendido. Eh, Mizuki y la otra. La... Chup, es tu frente. Porque no tiene más amigos, la pobre Mizuki. Bueno, mostraré lo que soy capaz. Eh, estamos viendo correr a Takashima y ahí Futaba se pone muy serio. Bien, es hora de entrenar como equipo. Te juro que me encanta. Esto era tipo Nico, tío. Me encanta. En el siguiente capítulo, siento a alguien mirando hacia acá. El salto de Noda, por cierto. Noda, no, 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 Takashima, era Takashima. Creo que era Takashima. Uh. Uh, uh. Uh, que tal, va entre los sueños de los veces. Vale, pues, nada más. Eh, aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima, Pate. Y va a hacer el saludo Tenshin. Yo, Koso, Taten-shin. Perdón. Vale, hasta la próxima. Koso, Taten-shin. Más. Más. ¡Suscríbete al canal!